Buenos días, señor diputados, señor alcalde de nuestro trío, el director del MAGA, señor viceministro, asesores de la campaña, señor jueva, señores alcaldes, señor Martínez, la verdad es que no queremos quitarles mucho tiempo, pero aún así el señor viceministro está convocado ahorita a las dos de la tarde en Guatemala como señor presidente. Voy a ser bien breve. Gracias a la gestión de los señores diputados, hoy el señor viceministro se encuentra en el departamento y es una persona muy puntual, desde las ocho menos diez de la mañana ya estaba realizando los proyectos en el cual nosotros nos sentimos muy agradecidos. Hoy está aquí con ustedes en el municipio de Faxún, pero abonado apoyando al departamento de Chichuntenero. Por lo tanto, yo les doy la cordial bienvenida, bienvenida al señor viceministro también y subjetiva para que podamos entablar así rapidito algunos temas agrícolas que nos saque en nuestro departamento. Señores, muchas gracias por haber asistido, señores alcaldes, gracias por su apoyo, bendiciones para cada uno de ustedes y den un pulso a la palabra del señor viceministro. Muchas gracias.